El Colegio Camilo Torres en la categoría Juvenil Femenino en la disciplina del baloncesto viaja a Cúcuta a participar en el Zonal Centro Oriente. La verdad es que va a ser una competencia muy reñida como todas las otras. Nosotros creemos que estamos en buen nivel y vamos a dar la pelea sintiendo que tenemos una muy buena posibilidad de ganar. El Camilo Torres llega a esta fase luego de ganar el Zonal Departamental. La fase departamental fue una fase muy dura porque logramos ganar a un equipo que era muy fuerte. Yo creo que el rival más fuerte que íbamos a tener antes de llegar a la fase nacional sería ese que era la Gabriela Mistral que tenía dos jugadores de selección Santander y una jugadora de selección Colombia. Y nosotros como le digo a ella, nosotros apuraditos somos selección Camilo y ahí vamos. En el Zonal Centro Oriente participan cuatro departamentos. Quien gane el cupo va a la final nacional. Han estado muy conscientes, han estado muy preparadas, han estado muy concentradas en lo que tienen que hacer y por lo tanto creo que están muy bien. El Zonal inició desde el pasado 21 de septiembre y va hasta el 28. La afición de Norte es una afición muy fuerte, es una afición muy agresiva. Esperamos que nuestras jugadoras sepan asimilar esas circunstancias. Si yo sé que técnicas, físicamente, tácticamente estamos en muy buenas posibilidades de ganar. Pero ese sí es uno de los inconvenientes, la afición de Cucuta. En otras disciplinas donde participa Barranca Bermeja es en fútbol juvenil y prejuvenil, masculino con el industrial.